El reconocido artista José Galino está pintando aquí en la Plaza Chiquillada, a la entrada del pueblo de Juan Lacaze, esta gigantografía. Este destacado artista, reconocido por pintar rostros de famosos en todo el país, está realizando esta obra que le va a llevar aproximadamente tres días. Aquí también se encuentra la bandera de Juan Lacaze y esta escultura que está a mi espalda, que homenajea justamente al artista Lacazino ya extinto. Galino ya era conocido por los Lacazinos desde el año pasado, cuando pintó Búhos, símbolo del saber, frente al Polideportivo del Liceo Número 1. Oriundo de Salto es creador de una treintena de murales que rinden homenaje a otros personajes populares uruguayos, entre ellos Mario Benedetti, Luisa Cuesta, Carlos Páez Vilaró, China Zorrilla, Washington Tavares, Edinson Cavani y Omar Gutiérrez, entre otros. La técnica es graffiti, mural, y bueno, es todo sobre aerosol, la técnica es aerosol, aerosoles que son de baja presión, colores mate, tiene sus trucos también ahí, como sacar de presión al aerosol para hacer líneas más finas, mezclar los colores, pero la técnica de verdad es graffiti. Y después está la vieja cuadrícula que es para hacer en gigatografía, la grilla para no perderse, y ahí en la imagen se ven los puntos que están marcados, que quedan marcados para no perderme, que queda bien el retrato. ¿Qué te interesa transmitir, destacar? ¿Cómo se eligió la imagen? ¿En qué cosas vas a hacer foco, digamos, de lo que se ve o de lo que uno percibe a simple vista, pero también de lo que de pronto no y tú quieres plasmar? Y bueno, fue, como te dije, fue bastante grupal, la idea era hacer el rostro, yo trabajo con rostros, hago retrato, eso es a lo que me estoy dedicando, y bueno, es dejar un poco también la imagen del homenajeado, que también la gente saque su propia conclusión, ¿no? Que cada uno, yo nunca le pongo nombres tampoco a los murales para que la gente también, las nuevas generaciones, vean, estudien quién es, que pregunten, siempre lo dejo así, pero esta vez le vamos a poner el nombre ahí para dejarlo marcado, pero la idea es que, nada, la misión que me tocó hacer es hacer homenaje uruguayo y acá voy a dejar al Zavalero Plasmado. En 2009, en esta Plaza de los Estudiantes, fue inaugurada la obra de Daniel Arrambide, alegórica de la canción Chiquillada, ganadora de un concurso organizado por la Intendencia de Colonia. Creemos que está en su lugar, porque la Plaza de Chiquillada es la plaza del Zavalero especial que se le hizo en su homenaje, allá creo que fue por el 2010, 2009 creo que fue, 2009. Está a 50 metros del Zavalero, digamos que también que toda la gente que entra, que está perfectamente visualizado al ingreso a la ciudad, puede tomarse fotos aquí con el Zavalero y continuar por el Zavalero. Así que creo que es un entorno muy lindo y bueno, muy agradable también y notable el trabajo de José Galino y una persona muy excepcional. Esta plaza, esta plaza Chiquillada que está a metros del Zavalero, que también tiene la bandera con la casa, va a ser el recibimiento de la entrada de la ciudad, digamos, el emblema. Bueno, sí, efectivamente, está la bandera primero, después está la plaza Chiquillada, el mural ahora de José Carvajal el Zavalero y finaliza, digamos, en el sábado, ¿no? Por supuesto que después se pueden tomar imágenes en la plaza y en el resto de las cosas que tenemos en la ciudad. Desde Juan Lacaze para Punto Este, Darío Izaguirre. Gracias.